Paciente Miguel Peña con un peso de, vuélvete a bajar y vuelve a subir, por favor, vuelve a subir. 97,85 kilos, ya, vamos a ver la barriguita, ¿cuánto estás? ¿Qué tal amigos? Soy el Dr. Treberprin, nutricionista, vuestro nutricionista de confianza. El día de hoy estoy con un compañero colaborador, paciente, el señor Miguel Peña, en el cual tiene un 120 de barriga y tiene 97,85 de peso. Y ya tiene las instrucciones, el método que yo desarrollé, gracias a los estudios que he realizado, para que todos podamos llegar al peso ideal. Entonces, vamos aquí a volvernos a ver el día sábado para ver de esos 97,85 kilos que tiene, a ver cuántos ha logrado bajar. Según mi método, estoy seguro que nosotros podemos bajar alrededor de 3 a 4 kilos, incluso hasta 5 kilos por mes, realmente. Aunque el reto que tengo hecho, que ustedes ya han visto los que me siguen, que en 45 días voy a tratar de bajar 10 kilos, está como medio difícil, porque realmente las invitaciones que tenemos en los viajes que hacemos, nos invitan a comer y como soy comelón, pues vamos a ir bajando. Me ha bajado hasta ahorita aproximadamente 5 kilos y medio del peso normal que tenía antes, de 99.90. Así que, les invito a que nos vayan siguiendo y que se sigan suscribiendo al canal de Telegram, que una vez que lleguemos a 10 mil suscriptores, daré un curso de 7 días para que todos conozcan una información importante, para que tengan ese conocimiento y puedan aplicar una alimentación responsable en vuestra dieta diaria. Así que, los espero.